son un cuarto para las 1 de la tarde el vuelo salió a las 12 pero se retrasó dos horas por lo tanto va a salir a las 2 de la tarde llega a las 4 a lima salí de mi casa a las 7 y cuando llegué al counter dijeron que se había retrasado el vuelo así que no queda nada más que esperar y el vuelo que en un principio salió a las 12 finalmente se cambió la hora y va a salir a las 4 son las 2 espero no se cambia de nuevo la hora porque ya comienza a hacer hambre mucho hambre lao jmr 200 lima retrasado hola gracias 5 horas de retraso tripulación de cabina armado o anes crosscheck y reportar el aeropuerto internacional de jorge chavez la temperatura alcanza los 17 grados celsius el desembarque es segundo que en este aeropuerto será por puerta delantera del avión. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Sería este. Ya, me lo quedo, gracias. Gracias. Para el comienzo del parque Cani, 11 cuadras para el final del parque Cani. Es porque al menos es como más tranquilo. Que lo churren ahora. El día viernes. Si alguno de ustedes quiere sacar una foto para que partirla de su Facebook lo pueda hacer. Pero si les pedimos un gran favor que nos diera al frente de todos los consultores. Por respeto al fotógrafo. Por respeto a la chapa que hacen. Porque es el artista que los lleva a ustedes a las redes sociales. Son las 10 para las 2 de la tarde. Y vamos camino al Morro Solar. Mi nombre es Rubi Peralta. Yo trabajo en la Copa Downhill. Estamos yendo al Morro Solar. Vamos a empezar a ver el trazado de la carrera. Que se va a hacer el día domingo 29 de octubre. Vamos a ver varios corredores que están entrenando. y ver un poquito si es que ya están trabajando en la señalización de la pista. Charly. Quería saber si... ¿Puedes mirar si Sebastián sigue en el Morro? Solamente para que me llamas y me dices. Estoy yendo al Morro. Chao. Donde la carrera es allá. El Morro Solar es lo que está arriba. Hay un Planetario Solar que está por acá arriba. Este... Es un círculo que... No, tal vez no lo veo, pero... Pero... Está acá arriba. Por este lado. Carlos. Tengo que llamarnos al carro. Hola, Claudio. ¿Cómo te Renata? Bien, ¿y tú? Buenas. ¿Pero fuiste a algún lugar? Sí, al Café de Lima se llama. Aparte este me salió regalos. Así que no... Oye, ahí abajo... Ahí abajo son como tipo dunas, ¿o no? Si lo ves... Avisa para lincharlos. Increíble. Parte de... Parte de... Por acá la vista de la carrera. ¿Esta misma? Sí, de aquí... Para la izquierda. Todo es por allá. Ah, todo es por allá. Sí. Yo. O. Bueno y finalmente sacar todo no sirvió para nada porque se tiraron por otro lado y no puedo hacer la foto, así que a bajar Estamos soltando un poquito aquí en el morro solar, los chicos están allá Quizás solo para la foto entrar fuerte Voy a esperar que venga el helicóptero de nuevo y hacer una foto con el helicóptero Aprovechando que está bien bajo, este que está volando bajo Ahí, ¿viste? ¿Te fijáis? ¿En cuál se puede tirar hasta la tierra? En ese segundo, yo creo ¿En el segundo tú dices? Igual practiquémoslo, quién sabe Voy a echar más de la grieta, voy a ver Esperamos 20 minutos que pasara volando y finalmente nunca pasó Está difícil que pasara, no sé, una vez más volando, pero igual creí que podía Pero, no sé A veces se puede, otras veces no El Renzo me prestó su bici y estaba en el morro solar Son las 7.17 de la mañana, hay neblina y vamos a ir a conocer los circuitos de este lugar ¡Gracias! ¡Gracias!